No hombre mijo Buenas Que rollo pavs No para es un turista No pavs vete a la b**** que me iba a marcar wey Ay 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 Iba a decir banco barquito Banco barquito Amor y me encima por ahí Como son unas rejas tan altas No podía subirme para otro lado Entonces dije ya Dale loco Creo que voló Oh La co- No te escucho perro si podes ahí Ver el teléfono Tu saldo ha sido agotado Tu saldo ha sido agotado Ah no listo Uh no a estos mexicanos les voy a romper el orto Que pedazo de Wicked Como sobreviví Subimos otra vez no? Subimos otra vez No subimos No subimos No me jodas No, no, no No, ya está Yo sí, vayamos ¿Pero qué quiere que haga hermano? Si, si, si ¿Qué lees que te diga? Si, si ¿Qué lees que te diga? No veo nada No veo, yo de noche no veo hermano Serías novia de Yoshi ¿Te cojo? De Yoshi No, sería novia de Kenai Hola ¿Se llama? Sí, hablamos parecido Igualito la verdad Igualito la verdad No, no la diferencio ¿Querés ser mi amiga? Claro No tengo amigas Estoy sola Ah, tengo lo mismo Ay, no Ay, no Ay, pasame tu número Me caíste muy bien Bueno, es Es una caída De muchas que vas a tener En esta vida bro No, tengo mensajes con Kyle Y también Alfred Esa es una tuya hijo ¿Qué pasó boludo? Mira para enfrente Tontito A ver Tres treinta Porque tres treinta Es un montonzazo ¿No crees? No, pero mira Este chupapija ¡No! ¡Nec! ¡Nec! ¡Hijo de puta! No puede ser Que estres una mierda Ni treinta segundos Tuviste el volante ¡Hijo de puta! ¿Cómo andan? Bien Qué lindo Cuidado no lo voy a tomar Viste, estoy bien guapo ¿Viste? Ah, el caballo También, también ¡No! ¡Ay, marica! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡No! 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 Falleció Tengo plaza Se me queda el coche Te paso a Bucal, eh Te bajaste y te subí al mío Estoy en un coche blanco Dios mío Pisi Se llama de sin Pelotudo Hello ¿Cómo va? ¿Qué pasó? No, para ¿Qué me ha pasado? Me voy a sacar el casco ¿Qué? ¿Qué? Ok, ok Directo al grano, ¿no? Bueno Le re, le re Esto va para las spicy bunis Si necesitan trabajo Y oye, está reclutando gente Vos no vas a reclutar a ninguna trola O sea, con todo respeto O sea, ninguna mujer me refiero, ¿ok? Pero, pero, pero O sea, ninguna mujer No quise decir Me quiero ir Tiene que iniciar Tiene que iniciar el sistema de la patrulla, compañero El sistema está iniciado, creo Compañero Dale a inicio en la patrulla Tengo activo, compañero Mi tablero es 60% Permiso Voy a agarrar mi condición de moto En real Viste que no te des riesgo a hacer esta, wea ¿eh? Si La wea, así como, súper lenta ¿Para dónde va? ¿No va bien esto? ¡No! 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 La llamo yo a la esta Es un toque, vamos y venimos Revisamos y venimos Además, llamala, borrillo No se levanta ese día Inicia a llamar a la concha de tu hermana Padre de mierda ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡La concha de mi hermana! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡La concha que te parió! ¡Para! ¡Para! ¡Y me dijo vale que llame! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Bajate a uno! ¡Zum! 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 ¡Va! ¡Y no! ¡Por el otro lado! ¡Uy por el otro lado! ¡No te ha quedado! ¡No te ha quedado! ¡Okey! ¡Nooo! ¡Lo dormío tambien! ¿Cuanto estáis bajando? ¡Ya ja 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 ja! ¡Bagaste a todos metidos! ¡Zum! ¡Ahh! ¡Fatality! ¡Pum! ¡A la verga! ¡Zum! ¡Zum! No, este hijo de puta, que lo hundiste.